¿Qué es la reunión de la reunión de secretarios generales de todas las regionales de AMED del país en la provincia de Córdoba? El día de ayer, nosotros verificamos que en varias provincias, más allá de lo que resolvió el Consejo Federal, de iniciar la clase el 24 de febrero, varias provincias, el conjunto de la dirigencia gremial ha planteado la inconformidad porque ni siquiera fueron consultados ninguno de los gremios docentes que participan en la paritaria federal, los 5 gremios nacionales, ni siquiera con sus regionales ni entidades de base. Ha sido un planteo generalizado, esto ha tenido como respuesta ya que algunas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Salta, están atendiendo ese reclamo y se está decidiendo que estos días, desde el 24 y previo al 5 de marzo, se den instancia de capacitación en servicio, que es lo que estamos planteando nosotros, lo hemos anunciado públicamente y estamos elaborando la presentación para hacerla directa al Consejo de Educación y al Ministerio de Educación de la provincia. El hecho es que entendemos que estos días previos, estos 3 o 4 días previos, son necesarios para la capacitación en servicio que está prevista en la legislación vigente y que no se está dando con los docentes. Necesitamos que se actualicen los docentes, se capaciten, se preparen para arrancar el ciclo lectivo lo más preparado posible, que sería la fecha que estamos coincidiendo todos, el próximo 5 de marzo. Desde el 5 de marzo, bueno, y con todo el desarrollo del calendario escolar, así que esa es la presentación que vamos a hacer y estamos esperando una respuesta del Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación de la provincia de Entre Ríos, que entendemos que tendría que ser similar a la ya dada por la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción educativa más grande del país, y otras jurisdicciones, como que ya tenemos confirmación, como la de Salta, y otras provincias que también iban por el mismo camino, que estaban atendiendo el pedido de los gremios docentes, incluido el nuestro, y coincidiendo en que la instancia previa sea capacitación y se arranquen las clases con los alumnos en toda la escuela a partir del 5. Gracias por ver el video.